Desencanto, desilusión y existencialismo me parece que es para verano. Acá se lee. Acuérdate, leerás de sentir. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy, grabando videos en lugares, traigo este liberazo. Ampliación del campo de batalla del señor Michel Houellebecq. Esta es la primera novela del señor Houellebecq. Se publicó originalmente en Francia, en francés, en 1996, pero se tradujo recién cinco años después. O sea que la tenemos desde el 2000 en adelante. Esta es su primera novela y claramente, me encanta cuando uno empieza a leer ya más libros de un autor, ve las temáticas que lo movilizan. ¿Qué nos encontramos acá? Nos encontramos con Clásico Houellebecq. En realidad, tenemos un protagonista de unos 30 años que está dentro del sistema. Trabaja, tiene un buen sueldo, pero lo que vive es todo desencanto y desilusión de la vida. O sea, está depresivo, no está contento con... no puede conectar. Y realmente lo que tiene es como una crítica de, che, esto es lo que me vendieron, lo que me vendieron no me gusta. Lo que me parece interesante siempre en los personajes de Houellebecq son dos cosas. Por un lado, nunca el suicidio es la primera opción. No es que este personaje está buscando suicidarse, sino que está como desencantado, diciendo, che, esto no va. Pero no sé qué hacer. Y hace algunas cosas y tenemos otros personajes que también hacen otras cosas. Y como todos bien sabemos si leíste algo de Houellebecq o no, el spoiler alerta es que todo termina siempre en desencanto. Nada de los caminos que intentan los personajes les va a llevar a ningún lado. Más que mostrar, che, esto no me va, esto no cierra, esto no está funcionando. En este caso tenemos este ingeniero que trabaja en una empresa, que está solo y a través de su voz y de lo que le va pasando va tratando de conectar. Tiene que irse a hacer una explicación, unas capacitaciones, viaja al campo. Ya vemos el tema del campo, que es algo que sigue en sus libros. Tiene un amigo, siempre este personaje tiene un amigo, que nos permite también otro punto de vista. En este caso tiene dos amigos. Tiene un amigo que es el cura y vemos como otro lado, que no llega a ningún lado. Y también tiene otro amigo, que es el que está tratando de encajar en esta sociedad. Y también vamos a ver qué le pasa en eso. La verdad que a mí siempre me pasa con los libros de Houellebecq, que para mí es como una pastilla que se disuelve lento. Y que la tristeza y el bajón me acompañan después que lo termino de leer. Me parece que está muy bien, me parece que este libro pone en muy corto un poco toda la problemática que él tiene. De hecho pensaba si este joven de 30 años no será el señor que encontramos en serotonina. Me parece que sí. Y me parece que siempre te tira cosas para pensar. Yo lo veo a Houellebecq como un gran romántico, en realidad. Además de un escritor con mucha bajada filosófica, que se cuestiona cómo funciona el mundo. Como un último romántico. Pero quién sabe la que tipea. Esa es mi idea. A ver si les puedo leer algo de algo que él explica. Esperen que voy a tener que cortar esto. A ver dónde estaba. Vamos a leer esto. Algunos seres experimentan enseguida una aterradora imposibilidad de vivir por sus propios medios. En el fondo no soportan ver su vida cara a cara. Y verla entera, sin zonas de sombra, sin segundos planos. Estoy de acuerdo en que su existencia es una excepción a las leyes de la naturaleza. No solo porque esta fractura de inadaptación fundamental se produce aparte de cualquier finalidad genética. Sino también a causa de la excesiva lucidez que presupone. Lucidez que trasciende claramente. No, esto no va. Acá. Está con una sesión con la psicóloga. Pero preferiría que me hable directamente de sus problemas. Está siendo demasiado abstracto otra vez. Quizás, pero no entiendo. Hablando en concreto, cómo consigue vivir la gente. Tengo la impresión de que todo el mundo debería ser desgraciado. Ya vivimos en un mundo tan sencillo. Hay un sistema basado en la dominación, el dinero y el miedo. Un sistema más bien masculino que podemos llamar Marte. Y hay un sistema femenino basado en la seducción y el sexo que podemos llamar Venus. Y eso es todo. ¿De verdad es posible vivir y creer que no hay nada más? Maupassant pensaba, y con él los realistas del siglo XIX, que no había nada más. Y eso los llevó a la locura. Medio que en esto encontramos un poco la cápsula muy concentrada de lo que es el universo de Houellebecq. Y lo que él de a poco se toma el tiempo de ir desgranando. Para mí es una escritora al que siempre vuelvo. Y es una escritora que me gusta incluso cuando me hace sentir desgraciada. Bueno, si lo leíste, hasta acá llegó. Contame qué tal, por dónde seguimos. Yo ya tengo unos cuantos. Estoy tratando de conseguir el mapa del territorio y plataforma. Y creo que después definitivamente tendremos que hacer una charla de Houellebecq que se la merece. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.